La piedra escondida, donde encuentras tu estilo. Y hoy me dice Alejandro de Diffusion, ¿pudiste ver el rutilante? No, le digo todavía no. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? Nunca hay entradas para ver el rutilante. El éxito es rutilante. Y es por eso que cuesta tanto, hay que anticiparse cada semana para conseguir su lugar. No termina este próximo fin de semana, sino el siguiente. Así que hagan lo suyo, fíjense cómo pueden acomodarse para ver esta obra. Estuvimos el fin de semana pasado nuevamente allí, hablamos con Gustavo Mondino y esto era lo que pasaba. Contanos cómo se vive este gran éxito del rutilante cabaret que no se consigue en entradas. Y lo estamos viviendo bien, muy contentos, porque se está acercando un montón de gente que no es público habitual de la sala y está funcionando bien el boca en boca. Entonces ahora estamos por la función número 10 y la gente que se está acercando ahora es gente como muy nueva, que escucha que algo está pasando, que ahí hay una obra que está buena, que la gente se divierte, que la pasa bien, que reflexiona. Entonces estamos como entrando en un público que no es el público amigo que habitualmente viene a ver al grupo y demás. ¿Agregaran dos funciones más? ¿Va a haber más? Agregamos las del 11 y 12 de julio, ahí tenemos que cortar porque después se viene en la sala el festival de teatro y tenemos compromisos, el ciclo de café-concert y demás, pero obviamente que se va a venir una segunda temporada del rutilante en septiembre. ¿Qué le pareció la obra? Muy buena, muy buena. Muy buena radiografía de todos los personajes. ¿Cuánto tiempo le llevó conseguir la entrada? Ah, no sé, una amiga estuvo como 15 días me parece. Yo hace 15 días que la reservé, sí. Me encantó. La verdad que muy buena, con todo el sello y la marca muy fuerte de Marcelo Alassino, sabemos que es una dirección impecable, un trabajo actoral excelente y realmente es para destacar que, bueno, es una obra sin dudas que perfectamente podríamos estar viendo en cualquier lugar del país, ¿no? No, 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 no.